¡Oye esto! La nueva era Mi carnal el mero mero El imparable Morales ¡Oh yeah! Una vez me quedé Al dormido en la playa Y de ahí yo soñé Que del cielo bajaban Un enjambre de estrellas Y una luna plateada Y las olas del mar Con sus luces picaban Sobre el mar lo hice Y hice una cumbiamba Que al sonar de tambores Sobre el agua giraba Las parejas estrellas Por estuermas llevaban Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Y dormido en la playa Soñé con la reina Marta Que bailaba la cumbiamba Y que decía que me amaba Esta rola es de Morales Y es para toda la banda ¡Uepa! El infamoso Johnny En Connecticut Siempre con la nueva era Mi carnalito David Vázquez En Indianápolis Una vez me quedé Ahí dormido en la playa Y de ahí yo soñé Que del cielo bajaban Un enjambre de estrellas Y una luna plateada Y las olas del mar Con sus luces picaban Y yo pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que en mi mente soñaba A sus pies vi la luna Las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta Las palmeras cantaban Los de Aquino Y así la baila La famosa Diana Y la tinta negra Música El inolvidable Scrappy Y toda la nueva era Los de Aquino Música 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 Música